Un audiovisual publicado en redes sociales, presenta a las aguas del conocido río Nilo, en Egipto, como si fueran un torrente de sangre que se mueve a un ritmo constante. Este fenómeno generó conmoción entre los internautas, un sector de los cuales relacionó lo sucedido con pasajes bíblicos, específicamente con el relato de las plagas que azotaron a la región y que convirtieron el agua del río en sangre. No obstante, los expertos explicaron que algo así podría verse por la proliferación de algas rojas que generan la sensación de que lo que fluye por el caudal del río es sangre y no agua. El río Nilo se tiñó de rojo y las redes sociales no tardaron en asociarlo con teorías bíblicas como las plagas que azotaron la región y el agua que se convirtió en sangre. Según el texto sagrado, en el Éxodo, capítulo 7, versículo 21, Moisés golpeó el río Nilo con su bastón y sus aguas se convirtieron en sangre, dando lugar a la primera plaga de Egipto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!